Y resulta que esta tarde tienen concurso de comer sandías. A ver, creo que hay que comer sandía en 45 segundos. Espero que no sea una sandía en 45 segundos. Eris, poquito a poco, despacio, ¿eh? Yolanda, poquito a poco, no es una sandía, es esto que estáis viendo. Pero sí, tenemos muy pocos segundos porque yo la voy a apoyar aquí porque pesa. Alex, estoy viendo, tiene pepitas. Sí, pero luego no las notas. No las noto, seguro. No las notas, no las notas. Porque yo lo que voy a hacer es competir y están aquí mis competidores. No sé, un consejo. Tragar rápido. Muy bien, por aquí otro, a ver qué me dicen. Boca grande. ¿Cómo? Boca grande. Boca grande, tragar rápido, vamos, absolutamente todo. Pues nada, le voy a dejar el micrófono a él y él da la señal y a ver qué es lo que pasa. Pero que por lo menos esté dulce. Bueno, chicos, pues va a comenzar en... Ojo, atención, porque acaba de comenzar la final. Acaba de comenzar. Tenemos atención aquí a Tele Madrid Directo compitiendo por este trofeo de la sandía de la meña del cazo. Ojo, atención, madre mía, madre mía, madre mía. Cómo está comiendo, madre mía, cómo está comiendo aquí. ¿Qué tal cuesta? ¿Está costando? Un poquito. ¿Está rico? Está costando. No puede hablar, se va a tragar a Leis. Espacio. Está buena. Termina, termina. Termina. Eris, ¿está comiendo? Pero es que el pobre no da más de sí. Es que los demás están machacando. Y él come, mastito, claro, y no da más de sí. Es su primera vez. A ver, Aleis, no hables. Traga primero. Eris, perdón. Traga primero. El pobre. Espera, espera, que lo sujezco. Que te va a entrar la risa. Vamos a dejar un... ¿Cómo está la sandía? ¿La quieres de sombrero? ¿Te la pongo a eso? No, no, no. A ver, Eris. Que se va a liar. Sácatela, sácatela, Eris. Que no vaya a ser que... Bueno, no puedes hablar, no hables, Eris. Tranquilo, no hables. Respira, no te voy a deshogar. Y ya está. No, 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 no. Ay, 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 ay. Al final de sombrero. Venga. Eris se ha quedado con esa sandía. Es lo que tiene la fiesta de Álcaro. Sandía por la boca y por la cabeza. No le ha faltado nada a nuestro pueblo, Eris. Eris, ¿ya puedes continuar? A ver, sí. Volvemos con nuestro compañero. A ver. ¿Ha conseguido que ese tapón pasase ya definitivamente? Me he conseguido tragar. ¿Estás bien? Me he conseguido tragar, que eso es lo importante. Bien, no estoy. Ya. Pero bueno. Medianamente. Oye, que no me he llevado el primero, el segundo, pero que estoy en el podio en arriba. El año que viene más y mejor, Eris. Esperemos que sea más y mejor. Sobre todo mejor. Bueno, Eris, qué jarta de sandía. Te digo yo que ya no vuelves a comer más adentro. Venga, ya tienes suficiente. Porque en 45 segundos estás comiendo. Con lo cara que está, madre. Bueno.